Remediación de suelos. Nos estamos refiriendo al suelo, a los contaminantes y al ambiente. Los factores de remediación de suelos lo constituye el medio, el recurso suelo, donde los compuestos contaminantes generan diferentes reacciones. El contaminante orgánico o inorgánico se incorpora al suelo en forma de compuestos generados por la actividad humana o también llamada actividad antropogénica. Esta, a través de las actividades mineras, agrícolas, industriales, entre otras, puede dar lugar a solubilización, precipitación, absorción o complejación con el humus, ser asimilados por las plantas, absorbidos por los organismos y de esa manera se transforman o permanecen en cada uno de los componentes del suelo en forma de fracciones. Las reacciones de los contaminantes en el suelo se presentan a través de procesos físicos, químicos y biológicos. Los contaminantes reaccionan con los componentes del suelo. Si tomamos como ejemplo un pesticida, que es un contaminante orgánico, utilizado normalmente en la producción agrícola y denominado agroquímico, este puede experimentar volatilización, puede transformarse a gas, puede transportarse por el viento debido a su forma de aplicación, que es aspersión. O puede el agua que llega al suelo generar pérdidas por escorrentía. Asimismo, los organismos del suelo pueden asimilarlo y degradarlo. La planta absorbe estos productos y pueden actuar en forma sistémica. El agua que se pierde del suelo a través de la legivación también puede generar pérdidas de compuestos como estos contaminantes. La degradación química, que está referida a las transformaciones, resultado de reacciones químicas, hace que el pesticida cambie su forma química y de esa manera pierda ese poder contaminante hacia los organismos. La foto es composición, es decir, cuando la radiación solar o la luz solar afecta al compuesto orgánico, entonces éste ya no tiene ese mismo poder tóxico. Estas relaciones entre la atmósfera y el suelo hacen que el pesticida tenga un destino final específico. En el proceso de absorción de cationes y aniones contaminantes en el suelo, tenemos el significado de menor movilidad. Cuando un contaminante está retenido en el suelo en la fase sólida del complejo arcioúmico, tenemos elementos que no van a afectar a los organismos. Y nos estamos refiriendo a iones como el camio, el cesio, el cobre, el plomo, el níquel, el estroncio, el zinc, el arsenato, el cromato, que debido a su forma iónica, catión o anión, son contaminantes tóxicos o radioactivos que afectan animales y plantas, inclusive algunos de ellos son considerados nutrientes. Las reacciones ácido-base entre los contaminantes atmosféricos generados en el suelo y la lluvia ácida van a hacer que ésta sea más o menos intensa y que afecte a los organismos que están en la superficie terrestre. En la atmósfera terrestre encontramos fuentes de elementos como azufre, como carbono, como nitrógeno, que estas formas de ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, carbonato de calcio, carbonato de amonio, es decir, también formas particuladas, llegan al suelo debido a la incorporación por el agua de lluvia. Esta agua de lluvia contiene estos componentes disueltos, iones cloro, iones nitrato, iones sulfato, que lo que hacen es intensificar, agregar iones hidrógeno que hacen que el pH del agua de lluvia sea bajo, entonces hay una mayor acidez y dependiendo de la concentración de estos iones en la atmósfera, la lluvia será más ácida. Las opciones contaminantes tienen mayor contacto con las partículas del suelo cuando éstas tienen mayor densidad aparente. Cuando un suelo es denso y tiene textura arcillosa, el agua que circula en esos espacios que dejan las partículas y que contiene contaminantes hacen que haya mejor contacto entre el contaminante y la fase sólida y tengan mayor poder de absorción. En cambio, cuando el suelo es poroso, la circulación del agua es más rápida, es más fácil y hay menor contacto de las partículas o iones contaminantes disueltos en el agua con la fase sólida. Si hacemos un comparativo, en los suelos porosos de textura gruesa, hay menor contacto, menor posibilidad de absorción en los suelos de textura fina, menos donde el agua circula con menor intensidad, hay mayor posibilidad de absorción de contaminantes. De la teoría a la práctica. Los suelos del Valle Mantaro, que se encuentran contaminados con calmio, se incrementan cada vez más debido al uso del agua de riego, del río y de este metal pesado que es absorbido, asimilado por cultivos como la alcachofa y se almacenan en sus hojas, en sus raíces, en sus tallos y las partes cosechables. La alcachofa es un producto agrícola consumido por sus buenas propiedades nutritivas, pero al contener calmio, este elemento se va a transferir al organismo humano y se acumula en sus principales órganos. Es necesario aplicar una técnica de remediación para disminuir la disponibilidad de calmio en el suelo y para que no afecte a otros cultivos. Con conclusiones, los contaminantes en el suelo tienen diferentes formas. Como resultados de reacciones de equilibrio con la fase sólida, líquida y gaseosa, se presentan como fracciones unidas a arcillas, materia orgánica, disueltos en el agua del suelo, precipitados o pueden pasar a formas gaseosas, siendo las más importantes las formas disponibles, soluble e intercambiable. Las interacciones suelo-contaminantes dan información de cómo reaccionan los contaminantes y sirven de base para elegir una tecnología de remediación en función de las propiedades de un suelo contaminado.